¡Clau sí, cou sí! Vecinos, como pudieron observar, después de entrevistar a un ciudadano, antes de emitir su voto. Preanistas empezaron a provocarlo solamente por él haber dado su opinión. Él le estaba comentando a los medios de comunicación que él estaba ahí para votar por la doctora Claudia Sheinbaum. Evidentemente, al darse cuenta de la intención de voto de esta persona, pues se le fueron encima entre un mar de gente, Xochitl Lovers. Por aquí podemos ver imágenes ahorita de la señora Xochitl Galvez saliendo después de emitir su voto a grito de, pues Xochitl, Xochitl, Xochitl presidenta, él aún así se atrevió a encararlos, no les tuvo miedo y gritó una gran verdad. Xochitl Galvez es una ignorante llena de ocurrencias. Chéquense el siguiente video, mis queridos vecinos. Y no se vayan, no se vayan, porque más adelantito vamos a ver también cómo ya andan embarazando urnas, entre otras cosas. ¡Xochitl presidenta! 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 Claudia Seymour, un ignorante cuando se va a votar en esta misma fila. ¡Caution! 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 Es que yo soy vecino desde siempre, ella apenas le alcanzó porque los dueños de las lomas les dieron una covacha allá atrás, pero está equivocada, ella no sabe ni gobernar la delegación. ¿Cómo va a quedar su presidenta alguien y corante? ¡Caution! 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 Es muy clara la provocación de la Cuarta Transformación. Esta es la cara de los que polarizan este país, de los que buscan la división, de los que enfrentan, de los que van a buscar el cumplimiento de la ley. ¡Caution! 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 ¿Sabes qué es lo más detestable de Xochitl? ¡Caution! 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 El pueblo de México ya está aburrido de 90 años de corrupción, de 90 años de víctimas, de 90 años de que son unos miserables y no dejan nada, y la pensión del pueblo da dignidad a los adultos mayores. ¿Y ella la quiere quitar? No, porque soy respetuoso. Digo, no, tú me debes respetar, linda, porque yo me estoy expresando correctamente. No estoy insultando a nadie, no me estoy poniendo agresivo. Soy una persona que si fue de la universidad, yo sí tengo sédula profesional. Él no plagió su título Y así fue como lo trataron estos personajes Este individuo que se acerca Que nadie lo estaba pelando Y ahí se fue a entrometer a decir que Él era un provocador De la cuarta transformación Que polarizando al país No, no, de veras el argumento de esta gente Es patético y como bien dijo Este ciudadano, la señora Xochitl Galvez Se la vivió toda la campaña Con puras ocurrencias La gente grita Xochitl Galvez Pero a mí me da mucha risa Que tengan que votar por el PRI El PAN y el PRD Esa es la incongruencia Xochitl Galvez se hubiera lanzado entonces como independiente Pero pues no fue nada más A un ciudadano cualquiera A un ciudadano común Sino también este racismo, este clasismo Se observó en un fraccionamiento El fraccionamiento Estrellas en el sur De Zabaleta Donde atacaron y corrieron del lugar a la prensa Y porque Estas personas venían acompañando A Alejandro Armenta Escuchen Fue una rueda ¡Vues por esto! ¡Fue una rueda! Ustedes están estorbando Van a estar metiéndose en un lugar si no están votando Ese Hugh Después de la educación Usted Pásale, pásale, pásale Queremos volver a votar Queremos volver a votar No que nos manden a las islas de no sé dónde Bueno pues Ahí lo pueden ver Este es el rostro El rostro de las fifís panistas La clásica tía panista Dicen por allá Pero bueno Esto es lógico Porque pues de acuerdo a la última encuesta de salida Allá en Puebla En estos momentos Morena Con Alejandro Armenta precisamente Le están propinando una paliza de antología al PRIAN Con más de 60% de los votos Así están Ahorita aquí está Alejandro Armenta 63% Este tipo del PRIAN Rivera Con 27% Y Morales con el 4.7% Por supuesto Eso los tiene enojados Los tiene molestos Saben que van de salida Y pues bueno Como les comenté hace ratito Aquí descubrieron a una representante del PAN Embarazando urnas allá en Sonora En Hermosillo, Sonora Esto sucedió en la colonia Palo Verde En Hermosillo En la casilla 560 Por favor compartan Para que el INE Y la FEPADE Hagan algo al respecto Chéquense nada más amigos El cinismo de esta gente La mayoría son de que ella está metiendo ahí O sea no le podemos decir nada porque es la presidenta Bueno pues como escucharon dice la joven No le podemos decir nada porque es la presidenta La presidenta de casilla ¿Qué hace? ¿De dónde sacó estos sobrecitos con boletas ya firmadas? Ya este perdón Tachadas Bueno Hay que Esto le corresponde a las autoridades Investigar qué es lo que ocurrió Pero bueno Así se está manejando esta situación Hacen de todo También Esto fue reportado Candidato a alcalde de Coajimalpa Carlos Orbañanos Reportó en su cuenta de Twitter Que las autoridades entre comillas De la alcaldía Enviaron a su policía auxiliar Con una falsa alarma De bomba A la casilla 752 Para evitar el proceso de votación La ciudadanía no se los permitió Y todo continuó en orden Y en paz Bueno amigos ahí lo tienen Y pues la verdad esto pues ha sido Es histórico Es una participación masiva Y no solo en México Sino también en el extranjero Es un honor estar con Obrador Gritaba toda esta gente Se escucha en esta fila Ahí en Estados Unidos Solamente como un ejemplo más Muy bien pues ahí están las cosas Y pues mis amigos Los resultados Los resultados tan esperados Ahora sí que habrá que esperar Como siempre Obviamente como siempre Hasta la noche A partir de las 18 horas Se van cerrando las casillas Pues obviamente hasta que vote La última persona en fila Se cerrarán Pero alrededor de las 10 Y las 11 y media Se darán los resultados De un conteo rápido Para la elección Del presidente o presidenta De la república Este anuncio Lo hará en cadena nacional La presidenta del INE Guadalupe Tadei Posteriormente alrededor De las 11 y media De la noche Se darán a conocer Por primera vez En la historia Los resultados Del conteo rápido De las elecciones Para el Congreso De la Unión Es decir Tanto de la Cámara de Diputados Como de la Cámara De Senadores Lo mismo va a ocurrir Para la jefatura De gobierno Entre las 10 Y las 11.30 De la noche Así que Pues habrá que esperar Y por cierto Hablando de Guadalupe Tadei Ya para cerrar este video Le dio tremendo cachetadón Al siempre orgulloso Ex presidente del INE Lorenzo Córdoba Cachetadón con guante blanco De la presidenta del INE A Córdoba Comenta que al corte Del mediodía Se han instalado 149.059 Casillas 87.59% Cifras muy superiores A las elecciones Del 18 Y del 21 Que organizó Lorenzo Córdoba Escuchenla Cuento con el sistema De información De la jornada electoral Hasta este momento Se han instalado 149.059 Casillas En todo el país Lo que representa El 87.59% Estas cifras Superan Lo reportado En los procesos De 2018 Y 2021 A esta misma hora Garantizando así Que cada ciudadana Y ciudadano Tenga la oportunidad De participar En la jornada Agradezco Profundamente A todas Y todos Los funcionarios De Casillas Y a las Y los capacitadores Asistentes electorales Que trabajan Todavía ahorita Incesan Acuerdo Con el sistema De información Muy bien amigos Pues ahí la escucharon Así van las cosas Hay que esperar Como siempre Insisto Los fifís Haciendo de las suyas Pero también hay gente Defendiendo A Morena A la doctora Claudia Sheinbaum Amigos Hasta aquí la información Y una disculpa Por el moquerío La gripa Me anda matando Cuídense muchísimo vecinos Y nos vemos pronto En un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!